Y me prometeré a ti para siempre en la honradez y en la paz y en la bondad del corazón, y tú conocerás a tu Dios y la tierra producirá el trigo, el vino y el aceite. Y diré a los que no sean de mi pueblo, tú eres mi pueblo, y ellos me dirán, tú eres nuestro Dios. Y un día en que iba a lo largo de una senda de monte, al borde del desierto, se encontró con un león al que perseguía una multitud de hombres con piedras y lanzas, queriendo matarlo. Pero Jesús les reprendió con las palabras, porque cazáis a las criaturas de Dios, que son más nobles que vosotros. Por la crueldad de muchas generaciones han sido hechas enemigas de los hombres que en realidad deberían ser sus amigos. Tal como en ellas se hace visible el poder de Dios, también se muestra su paciencia y su compasión. Cezad de perseguir a esta criatura, ella no desea dañaros. ¿No veis cómo huye de vosotros aterrorizada por vuestra violencia? Y el león se acercó y se tendió a los pies de Jesús y le mostró su amor, y el pueblo se maravilló grandemente y decía, Pet, este hombre ama a todas las criaturas, tiene poder incluso sobre los animales del desierto, y ellos le obedecen.